¿Qué es el encuentro de la economía creativa en Chile? Todo lo sucedido durante el último año en el mundo demuestra la necesidad de fortalecer el ámbito de la economía creativa en Chile. Por lo mismo, el lanzamiento hoy de este catálogo de emprendimientos creativos representa una nueva forma en que el Estado apoya a emprendedores del sector cultural en el país. Este encuentro, que promueve el desarrollo de capacidades y la circulación de productos y servicios creativos de 90 proyectos, se alojará en la Plataforma de Economías Creativas del Ministerio. Desde allí, se le dará relevancia y continuidad a este ámbito desde lo público. Nuestro compromiso es la puesta en valor de la cultura y las artes a través de productos y servicios creativos, un ámbito que hoy más que nunca es necesario fortalecer para la sostenibilidad del sector. Un saludo cariñosa a todas y todos ustedes. Principalmente, dar un agradecimiento y una bienvenida muy grande a todos los emprendedores creativos. Creemos que desde el Ministerio de las Culturas teníamos la obligación de avanzar hacia el emprendimiento cultural y hacia poder visibilizar las pymes culturales, las MIPymes, todas aquellas que están hoy día presentes en el territorio. Hago un saludo también especial al gobierno regional de Antofagasta, que se encuentra acá, su encargada de cultura. Tenemos presencia de coordinadores de cultura de comunas de nuestro país. Y lo mismo de coordinadores de fomento regional, creo que estamos teniendo una reunión realmente que convoca y principalmente a agentes que estamos trabajando por la intermediación del sector cultural. ¿Y eso qué significa? Poder mediar entre los públicos y las obras y poder llegar a mayores audiencias. Quisiera contarles a modo muy general que esta iniciativa nace el año 2020. O'Higgins Crea presente, por supuesto, Francisca Pizarra. Aprovecho ahí de saludar a la Fundación O'Higgins Crea. Tremenda socia y colaboradora también de nuestra plataforma de economía creativa. Les cuento que para nosotros esta iniciativa surgió el año pasado a propósito de la pandemia. Necesitaba mucho actualizar data del sector. Eso ha sido un desafío que nos hemos propuesto interinstitucionalmente también. Y a propósito del año de la economía creativa que celebra UNESCO. Es ir levantando data sectorial y a la vez levantando emprendimientos, conociendo quiénes están en el territorio. Y desde ese lugar, como Secretaría Ejecutiva, hemos planteado una estrategia que tiene que ver con poner a disposición de toda la comunidad creativa la plataforma de economía creativa de Chile, que tiene el Ministerio de las Culturas. Y que la concebimos como un punto de encuentro, ¿cierto? Para quienes conformen el ecosistema de economías creativas. La concebimos como un espacio para potenciar la circulación, las conexiones, como dice aquí este apoyo, y la sostenibilidad de proyectos creativos. Pero principalmente acá lo que nosotros queremos impulsar es armar esta comunidad creativa. Que existe, que hoy día están los territorios. El quehacer cultural se basa en los tejidos colaborativos. En el trabajo uno a uno, en el trabajo territorial, en el trabajo que ocurre al interior de las familias. Por ejemplo, en el caso de las artes escénicas o de la artesanía, las artes escénicas, que son espacios de trabajo también que convocan a muchas familias. En ese sentido, nosotros poder decir, tenemos que ir impulsando un trabajo colaborativo al interior de todos los sectores creativos. Desde ese lugar, la plataforma la concebimos como un espacio que se pone a disposición, como un soporte también, y nuestra secretaría se concibe como eso, como un soporte para las regiones, un soporte para los sectores culturales y creativos. Y en ese sentido, lo que queremos mostrar hoy día es un trabajo, como les decía, que iniciamos el año pasado, acerca de un levantamiento, primeramente, un catastro de emprendimientos creativos, y a partir de eso, un catálogo. Y hoy nos convoca a este lanzamiento, la primera versión del catálogo de emprendimientos creativos de la plataforma de economía creativa. Este esfuerzo lo hemos realizado en conjunto con organizaciones que creemos que están aportando también al acontecer nacional y a la creatividad. Hicimos una licitación abierta, pública, transparente, como lo indica la ley de compras públicas, y afortunadamente postuló un equipo realmente de lujo con quienes estamos muy agradecidos de haber trabajado este año, y que es la Fundación Santiago Creativo, quienes en alianza con UNIT, una empresa de diseño de servicios, nos entregaron y pudieron hacer este mapeo a nivel regional, donde la mayor particularidad de esto, diría yo, que no es solo un catastro, no es solo una ficha que se completa y luego nos juntamos a diseñar un pitch o un video, sino que hay un ejercicio participativo, porque creemos que es importante hacer gestión pública colaborativamente, hacer gestión pública participativa. Así es que en ese sentido queremos destacar eso. Ahora le voy a dar la palabra y la bienvenida, por supuesto, a Catalina Papich, de UNIT, quien nos va a hacer una presentación acerca del método y el proceso de este catálogo para que todos lo puedan conocer, y ojalá también los voy a motivar a que continuemos en este trabajo, porque queremos hacer una segunda parte de este catálogo. Así que, bienvenida Catalina, ya la cámara es toda tuya. Muchas gracias, muchas gracias Carolina. Ahí estoy iniciando mi video, ahí me veo, sí. Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas, y muchas gracias Caro, Carolina, por esta invitación a este evento, y también por habernos invitado a ser parte de este importante proyecto, de este importante proceso que impacta directamente en los emprendedores y emprendedoras creativas de Chile. Bueno, primero, presentarme. Mi nombre es Catalina Papich, soy directora de investigación y socia de UNIT, Service Design Unit. Y bueno, llevo, contarles que llevo más de 10 años enfocada en, dedicada a la investigación y diseño para poder innovar en servicios y políticas públicas. Yo vengo acá representando un grupo grande de personas de diversas disciplinas que participaron en el desarrollo de este proyecto. Bueno, contarles que estuve fuertemente dedicada a la innovación en el sector público, siendo parte del equipo fundador del Laboratorio de Gobierno, el primer laboratorio nacional que fomenta la innovación en Latinoamérica. Este laboratorio comenzó en 2014 y hoy sigue transformando y apoyando organizaciones del sector público, fomentando la innovación, movilizando también a servidores públicos de diversas instituciones del país. Bueno, yo hoy me desempeño entonces en esto desde UNIT, desde esta unidad de diseño estratégico y de servicio, y comentarles un poquito qué es UNIT. UNIT entonces es la unidad, como les dije, de diseño estratégico y de servicio, que nos enfocamos en diseñar e implementar servicios y estrategias de innovación colaborativa. Estamos apoyando instituciones tanto públicas como privadas de Chile y en el extranjero también. Por ejemplo, estamos acompañando en transformaciones de servicio a instituciones de México, de Brasil, de Perú también, y de otros gobiernos locales de la región. Y en Chile estamos apoyando a instituciones tanto públicas como privadas también, y en especial llevamos ya un proceso de un año y medio aproximadamente, acompañando a la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa, en el diseño e implementación de una estrategia y de una plataforma... Lo que hacemos es aplicar. Se congeló la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, ahí me escuchan. ¿Ahí volví? ¡Ahora sí! ¡Súper! ¡Súper! Estos problemas de conectividad pueden pasar, así que disculpen. Aquí volví entonces, le estaba comentando acerca de UNIT y del acompañamiento que estamos haciendo, ¿no es cierto? Instituciones públicas y privadas, no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. Y le estaba mencionando acerca del diseño público. Del diseño público. A ver si pueden pasar a la siguiente slide. Ahí me dicen que me escuchan, ¿no es cierto? Diseño público, entonces, que le estaba comentando que son procesos creativos, participativos y colaborativos que ponen a las personas en el centro para enfrentar problemas públicos. En otras palabras, lo que hacemos es aplicar prácticas y enfoques del diseño, uno de los sectores propios de la economía creativa, para poder generar y crear valor público que esté enfocado en los ciudadanos, que esté enfocado en las personas. Bueno, y fueron este enfoque, estas metodologías, las que se pusieron a disposición para poder crear esta primera versión del catálogo de emprendimientos creativos. Y comentarles, entonces, en qué consistió este proceso. Se realizaron diferentes actividades. Primero, inicialmente, a ver si pueden pasar a la segunda slide. Exacto. Acerca del proceso, entonces. Comentarles que inicialmente lo que se realizó fue un mapeo, un mapeo de los emprendimientos creativos que hay en las 16 regiones del país. ¿Y cómo se realizó esto? A través del envío de un formulario online, un formulario digital, que fue enviado masivamente y abierto para que todos los emprendedoras y emprendedoras que quisieran participar pudiesen hacerlo. En este proceso participaron en total 220 emprendedores, rellenando este formulario. ¿Qué pasó después? A todos estos emprendedores que participaron, se les invitó a un encuentro. A un encuentro en donde se reunieron emprendedores y emprendedoras de las distintas, de todas las regiones del país. En donde reflexionamos en conjunto e identificamos cuáles son las necesidades que hoy enfrentan para poder circular sus productos y servicios creativos. Y no solamente identificamos las necesidades, sino que también co-creamos en conjunto diversas ideas de solución que se pueden implementar para fomentar la circulación de los proyectos creativos. Se realizaron 16 espacios de encuentro y participaron 88 emprendimientos de las 16 regiones del país. Además de esto, se desarrolló un proceso de formación en donde se entregaron herramientas concretas para poder desarrollar material comunicacional que permita dar a conocer y presentar los proyectos creativos. Esto se hizo por medio de encuentros, de talleres de formación, en donde se desarrollaron estas herramientas concretas para que los propios emprendedores pudieran realizar videos comunicacionales. ¿Qué se realizó luego de eso? Se diseñó, se diseñó y se construyó un espacio digital, un espacio dentro de la plataforma ESE que permitiera dar a conocer, que permitiera difundir y muy relevante también, que permitiera reconocer los proyectos creativos que existen hoy en Chile, que están presentes en todo el territorio nacional. En este catálogo, hoy cuenta, que es la primera versión, cuenta con 98 emprendimientos y que representan a todas las macrozonas del país. En conclusión, entonces, después de este proceso, tenemos dos productos específicos. A ver si podemos pasar a la próxima slide. Porque primero, tenemos esta primera versión del catálogo de emprendimientos creativos, que es un espacio digital, de difusión y reconocimiento para el emprendimiento creativo en Chile. Como ya les mencioné, en esta primera versión, se cuenta con 98 emprendimientos de todas las regiones y de diversos sectores de la economía creativa. Este espacio ya está disponible en la plataforma ESE, ESE.cultura.gov.cl. Y van a poder explorar y descubrir estos emprendimientos que son parte de este catálogo por medio de un mapa. Van a poder filtrarlos para poder conocer qué emprendimientos hay por cada macrozona. Y muy relevante también que en este espacio van a poder encontrar una ficha, un espacio personal para cada emprendimiento en donde se presenta el proyecto creativo. y muy relevante también que aparece la información de contacto de cada emprendedor o emprendedora. Son 34 de estos emprendimientos que cuentan también con un video promocional, un video que comunica y presenta el proyecto creativo. Además entonces, de este catálogo que ya está disponible en la plataforma, tenemos también reportes. Reportes que explican en detalle la metodología que se utilizó durante este proceso y muy relevante que plasma los resultados de un diagnóstico y una caracterización de los emprendimientos del país. Asimismo, en estos reportes podrán encontrar las necesidades que se identificaron en conjunto con los emprendedores y muy relevante se plasman también las ideas de solución que se co-crearon en conjunto con todos los participantes. Como ya les mencioné, tanto el catálogo como los reportes ya están en la plataforma, así que los dejamos totalmente invitados para que puedan ustedes mismos explorar los emprendimientos que están aquí en el catálogo. Como bien dijo Carolina en un inicio, este trabajo se desarrolló en conjunto entre UNIT y la Fundación Santiago Creativo. Así que aquí me acompaña Leo Ordóñez que les va a contar más detalles en torno a los hallazgos del proceso. Leo, ¿estás por ahí? Por supuesto que aquí estoy. Te doy la palabra entonces. Hola, qué gusto escucharte Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gusto de verles, espero que se oiga bien. Es muy importante este momento para UNIT, para Santiago Creativo, la Fundación, y yo creo que más que todo para los emprendedores creativos culturales de todo el país, el hecho de que el Ministerio vaya a través de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa haya realizado esta licitación en la cual nos sentimos absolutamente convocados para poder entregar y desarrollar acciones concretas a partir de un catastro y un diagnóstico que hemos desarrollado prácticamente en las 16 regiones del país. en un proceso en el que invitamos a más de 800 personas en un momento bien incómodo de nuestra vida, no solamente la pandemia, sino que el caso particular de lo que estamos viviendo en el proceso de transformación político de Chile, en donde en definitiva esta industria, así como en todas partes del mundo, se vio altamente afectada y frente a eso ver y buscar maneras de cómo empezar a resolver. Los que trabajamos en política pública, lo que hacemos es identificar acciones a través de diagnósticos y números y datos. No sé si están viendo ya mi pantalla, pero creemos importante poder entrar a poner en valor a los emprendedores creativos culturales de todas las regiones del país que se sintieron acudidos a este llamado de querer contestar una mínima encuesta en la cual podríamos entrar a desarrollar y buscar soluciones en conjunto y dividimos el país en una situación muy particular porque en el fondo lo que hicimos fue una estrategia metodológica que bajo la lógica de poder identificar un primer llamado la posibilidad de captar la atención de ustedes para que efectivamente pudieran contestarnos esta encuesta. el equipo de Santiago Creativo lo que hace es diseñar esta encuesta y poder disponer con Juni todo el trabajo desplegado de forma digital para que efectivamente pudiésemos llegar hacia ustedes y lograr tener estos resultados que Cata les comentaba. Entonces aquí los pasos de esto para poder hacer este mapeo es imposible lograr generar un catálogo de emprendedores culturales si no pasamos por un proceso metodológico en los 16 territorios que fue el desafío que nos puso la Secretaría de Economía Creativa en la cual nosotros pudiésemos llegar hacia ustedes y poder captar efectivamente las necesidades más allá de lo que ya es obvio y que es sabido y de todo el trabajo de sensibilización creativa cultural que está haciendo alianzas gremiales del mundo de la cultura es muy importante constatar el dato y esos datos de una u otra manera aparte de constatarnos era muy necesario apreciar el entorno y aparte del entorno llegar a la mayor cantidad de emprendedores para poder generar una muestra que nos permitiera instalar un mapeo generar un trabajo macrozonal para los talleres participativos para poder luego de los talleres participativos llegar al resultado producto final que es esta plataforma que hicimos en donde hemos puesto en valor en el mapa de Chile a los que se sintieron acudidos a este llamado esta es una primera instancia en la cual esperamos que ojalá con esta metodología pudiésemos empezar a llegar a más pero nos encontramos con ciertos resultados importantes que tuvimos que extraer la situación de la pandemia y el panorama actual de la economía creativa chilena es bastante desolador y frente a esa situación es aún más desolador en regiones digo en regiones cuando me traigo de la situación de la región metropolitana como tal en la cual hemos podido ver y constatar el árbol de problemas que tiene la industria creativa chilena a nivel regional en cada una de las regiones en donde este árbol y ahí en rojo lo destacamos el principal la principal complicación que tenemos en cada una de las regiones del país tiene que ver con el débil desarrollo de la competitividad y la sustentabilidad de los emprendedores de la industria creativa en un año en particular en donde estamos viviendo y así fue declarado por la UNESCO a nivel mundial el año de la economía creativa para el desarrollo sostenible por lo tanto esta situación en lo particular en esta fundación nos preocupa muchísimo muchísimo en cada una de las regiones que son productoras de bienes y servicios creativos culturales que tienen el deseo de exportar desde su región sin tener que pasar por Santiago esta situación constatada de una u otra manera nos obligó a identificar necesidades y a partir de las fuentes de información y el proceso creativo y de investigación que hemos desarrollado con los expertos en este estudio lo que hemos identificado es un entorno en donde se requieren desde la cadena de valor desde los emprendedores creativos culturales desde la etapa de la creación y hasta el final que es la comercialización y el consumo y la participación se requieren identificar necesidades los que trabajamos en economía nuestra obsesión es satisfacer las necesidades y en tal caso estos emprendedores ustedes nuestros emprendedores en cada una de las regiones tienen necesidades de capital humano necesidades de relación y participación necesidades territoriales necesidades de fomento productivo necesidades de conexión intersectorial esas necesidades fueron absolutamente constatadas por todos quienes participaron en nuestros talleres participativos en donde en definitiva lo que hicimos fue en una técnica con unit de participación temprana poder absorber eso y generar sostenibilidad en la problemática para buscar soluciones posteriores en cada una de las regiones y en las macrozonas entonces este primer emprendimiento piloto digo yo les voy a compartir algunos datos ustedes pueden bajar toda la información del estudio y del diagnóstico desde la plataforma así como también la caracterización por región y ustedes van a poder también acceder al informe resumen que comunicacional que hemos construido para una fácil comprensión una de las temas interesante y no menor tiene que vivir con que en nuestro tamaño muestral de 220 emprendedores emprendedoras más de la mitad son mujeres las que se sintieron acudidas al llamado esa es una primera situación de base en donde estamos diciendo que a nivel nacional no es que mayoritariamente sean mujeres sino que efectivamente se manifiesta una necesidad de querer estar y de ser escuchadas a partir de este tipo de convocatorias principalmente participaron mujeres luego una situación no menor que lo podemos ver desde dos perspectivas primero el éxito de la política pública de formación en materia profesional del mundo de la economía creativa a nivel nacional podemos contratar de que existe en este estudio más del 78% si sumamos a la gente que tiene posgrado o universidad completa más los posgrados de una u otra manera tenemos un grupo universo del 78% que se siente acudido a este llamado pero la preocupante es que hoy frente a la pandemia y frente a la particular realidad de cada una de estas regiones del país de cada una de las 16 regiones del país son personas académicas con formación universitaria completa en su gran mayoría que hoy día están tomando el desafío y la dificultad de lo que significa emprender y el valor humano que tiene el emprender el emprender tiene una característica maravillosa de los seres humanos no solamente de sobrevivir sino que de generar empleo y a partir de la generación de empleo comunicar en la industria creativa con productos bienes y servicios la posibilidad que tienen ellos de poder conectar con un público con una audiencia con un consumidor que anda buscando satisfacer sus necesidades personales que lindo sería que desde Magallanes o que de Aysén o desde Atacama directamente estos emprendedores estuviesen satisfaciendo las necesidades del mundo a través de su producción sin embargo estos estudiantes universitarios completos hoy día necesitan fuertemente apoyo del desarrollo del estado para poder apalancar recursos toda vez que también hemos contratado que el sector privado no está invirtiendo en estas situaciones de emprendimiento de la industria entonces cuando nosotros logramos eso en pandemia también hicimos un análisis econométrico dentro de todos los que hay esto es solamente una muestra para poder decir de que en realidad hay campos tecnológicos en la industria que lo hemos constatado y la necesidad de estos emprendedores de poderse transformar tecnológicamente rápidamente para poder no perder el contacto con su público y a partir de eso esta plataforma pública un bien público les va a servir a ustedes para poder visibilizar desde su región el trabajo que están desde hace muchos años su gran mayoría dentro de este universo haciendo y ese es uno de los principales valores de esta plataforma aquí hay catastradas las dificultades y las necesidades para la internacionalización por ejemplo por cada una de las macrozonas del país en estas nubes de palabras ustedes pueden identificar las necesidades que tienen los emprendedores macrozonales de estas regiones a partir de eso también catastramos necesidades macrozonales de acciones para la sustentabilidad post pandemia post pandemia hemos empezado a mirar ya cómo las regiones comienzan a prepararse y cuáles son estas necesidades que desde el sector público en alianza con los privados tenemos que rápidamente satisfacer y creemos que esta economía creativa es sostenible y sustentable para satisfacer necesidades del mercado global claramente a partir de eso en el proceso de sistematización de estos talleres participativos que hicimos de una u otra manera hemos logrado sistematizar un portafolio de ideas y propuestas que surgen de los mismos emprendedores de estas macrozonas donde participaron y ahí a partir del análisis de entorno y del sistema integrado que hemos podido concluir y extraer de este estudio hemos podido asociar las necesidades teóricas con una necesidad palpable práctica porque detrás de estas necesidades están todos ellos todos ustedes todos los emprendedores que están pidiendo conectividad cadastro estudios de mercado vitrinas de emprendedores espacios de colaboración para los emprendedores regionales alianza comunal con centros culturales barrios creativos centros regionales o macrozonales de emprendimiento creativo cultural diversificación del financiamiento y una serie de cosas que plataformas informativas como esta fondos públicos para los emprendedores creativos culturales sentirse involucrados sentirse integrados al sistema de la economía chilena esa es una situación que surge de estos talleres participativos en estas metodologías de participación temprana para efectos de poder desarrollar eso sin más y concluyo esto no hubiese sido posible como decía al inicio si es que no hubiéramos creado una gobernanza para este estudio que permitiese poder poner el conocimiento de esta fundación al menos que en lo personal profesionalmente ya llevamos más de 25 años trabajando en este sector junto con una fundación que surge hace 3-4 años atrás para poderle dar continuidad a un programa de fomento en donde a partir de esta fundación hemos estado apoyando al gobierno regional de O'Hillings por la instalación de O'Hillings Crea que aquí está al parecer su gerente hemos estado trabajando en estos días con la corporación Valparaíso Creativo y así hemos estado apoyando una serie de programas como la formación de vendedores comercializadores de arte visual en todo Chile y ahora el programa que estamos arrancando es la Universidad de Concepción para la Propiedad Intelectual y profesionalizar a los emprendedores en la venta asociada a la propiedad intelectual son algunos de los programas que hemos estado desarrollando junto con un equipo importante de investigadores y experto y junto con la alianza que hicimos con UNIT para poder comunicar y generar técnicas de participación metodologías de participación temprana para poder asociar y extraer súper bien los insumos que ustedes nos entregaron a partir de eso este es el equipo que participó en este estudio en el Santiago Creativo tenemos por un lado a Paulina Cruchete en la investigación a Barbara Natch en la coordinación comunicacional y a parte de eso en cada macrozona destacados gestores que tienen una trayectoria importante en nuestro país y en Latinoamérica para el desarrollo de la conexión y el trabajo en red que hacemos en esta fundación y me refiero a Carla Redlich a Jimena Nogueira que hoy está de candidata a constituyente en la región de O'Higgins Macarena Concha y Fernando Aro a quienes no solamente le agradecemos el trabajo sino que nos dan todo el insumo importante para poder llegar hacia ustedes en estas dificultades aparte de eso por cierto el equipo de UNIT que es en complemento con este trabajo metodológico práctico teórico que hemos hecho en esta fundación hemos puesto al servicio y desplegado herramientas digitales increíbles que hemos aprendido con ellos en esta alianza interesante que es el desarrollo de política pública para la economía creativa y me refiero a Nico Rebolleva a Monchel Salaquete a esta loco ahora trabajando la Cata que acaba de hablar no Cata Partich y nuestras colaboradoras Dalal Daniela Soto y Jaime A partir de eso solamente agradecerles el trabajo espero que les sirva un montón porque esta foto que estamos sacando es una foto actualizada que nos va a permitir tomar decisiones certeras para enfrentar el nuevo futuro en esta pandemia y lo que viene en la pospandemia a partir de los próximos años muchas gracias por conectarse ahí sí estaba sin audio muchas gracias Leo Leo Ordoñez querido trabajador de la cultura y las artes y por supuesto de la economía creativa así es que te damos las gracias por ese análisis que nos compartes acerca de lo que significó este trabajo nos importaba mucho contarles a todos ustedes quiero agradecer a quienes están presentes hoy día tenemos gente de todos los rincones de Chile quiero aprovechar de hacer un saludito a Daniela Cerani que está allí directora del bodegón de los de los Paiva Tania Salazar en fin tenemos muchos invitados a quien a quien les agradezco que se hayan inscrito porque ustedes están viviendo aquí la experiencia en este webinar pero además tenemos muchísimos invitados también en Facebook hay mucha gente conectada ahora así es que aprovecho de saludarlos también hoy día tenemos acá invitados saludo Andrea Berger por supuesto y a toda la gente de las artes y la visualidad que también ha estado presente en este espacio y aprovecho también de saludar a la gente de Caracas de Buenos Aires de Barcelona que se han conectado pero también a nuestros amigos de Hualpén de Huasco de Copiapó Antofagaza de Salta Argentina de Santa Cruz de Temuco Valdivia Villa Alemana tenemos allí un grupo importante de agentes culturales que están trabajando lo mismo en Quillota Las Condes La Serena Limache en fin hay gente de Londres también así es que muchas gracias a todos quienes están acá agradecemos a Leonardo Ordóñez ese análisis para nosotros como les decía era muy importante contar el proceso de trabajo hoy día tenemos una sobre oferta de contenidos digitales y creemos que la forma de destacar dentro de todo tiene que ver con la propuesta de valor que entregamos cómo destacan esos contenidos cómo llegamos hacia esas dolencias que tiene nuestro sector y que de algún modo podemos ir aminorándola desde ese lugar bueno quisiera compartir con aquellos que son los protagonistas de todo este trabajo que hemos realizado y que son quienes le dan vida a este proyecto así es que quiero darle la más cordial bienvenida y un tremendo agradecimiento a Alexandra Mix perdona a Alexandra de Mix Tattoo Alexandra Mix de Mix Tattoo a Marcela Cornejo de Teatro Periplos a Claudio Acuña de Factoría de Papel y por supuesto Horacio Silva de Valparaíso en Colores quisiéramos ahora ya abrir una conversación mientras aprovecho de saludar por supuesto a la gente de INACAP que nos saluda allí con mucho entusiasmo también Rodolfo Coronado de INACAP de Casa Central de Arica Punta Arenas así que muchas gracias y bueno quisiera contarles que estas cuatro personas que nos acompañan hoy día Alexandra Horacio Marcela y Claudio han sido parte de este proyecto y quisiera primero presentar a Marcela Cornejo de Teatro Periplos representante de la macro zona sur y que Marcela nos pudiese se pudiese presentar contarnos acerca de su iniciativa y ya luego para que hablemos un poco qué significó para ustedes este proyecto así que bienvenida Marcela gracias Carolina bueno saludo todas a todos agradezco muchísimo esta instancia esta oportunidad acá represento a Teatro Periplos a muchas personas a muchos actores actrices a un equipo grande y no quienes somos Teatro Periplos nosotros nos definimos como un laboratorio de experimentación escénica que aborda el teatro de figura el teatro de figura donde intervienen los tites máscaras el teatro de objetos y donde todos los objetos cobran un valor y un protagonismo de escena eso es lo esencial en cuanto a Teatro Periplos nuestra temática está muy vinculada a la cultura popular nosotros conocemos punto de encuentro y difusión el teatro de la cultura popular y otra cosa importante nos interesa mucho como compañía es reforzar bien generar un lenguaje cercano entre el arte y el mundo de la cultura popular para reconocernos en él encontrar allí nuestras historias y nuestro patrimonio cultural eso es fundamental nuestro periplo es una compañía que tiene 23 años de historia y hemos un largo recorrido internacionalización también nuestra segunda obra de teatro se estrenó en Italia el año 2001 y luego estrenamos otros trabajos también fuera de Chile hemos publicado también nuestra obra se ha publicado en Colombia que me acompaña una obra muy querida está cumpliendo 20 años escena y bueno son grandes logros una historia hermosa y hemos podido revisitar gracias también a esta instancia esta invitación nos permitió también generar un sentimiento muy positivo de ver hacia atrás sobre nuestros pasos y conocer nuestra todo el trabajo que hemos desarrollado y potenciarlo seguir seguir trabajando avanzando en un nuevo panorama social con energía con alegría con optimismo y bueno aquí agradeciendo nuevamente gracias a ti efectivamente acá algunas personas nos comentan que te conocieron en check en ese espacio verdad de mercado de trabajo colaborativo y sí para nosotros ha sido un tremendo aporte también contar con ustedes como con su experiencia sus saberes poder sumarlo a este catálogo creemos que armar un catálogo de emprendimientos cuando estamos hablando también de inicio de actividades cierto de formalización de posibilidades de 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 otra diversificación de fuentes en fin hablamos de de la labor del oficio artístico pero también de la gestión cultural que hay detrás de ese oficio y eso era lo que queremos reflejar acá porque no no nos sirve mucho tener solo una ficha mostrar qué es lo que hay detrás cuál es el lado humano detrás y algo de eso van a poder ver en los videos de cada uno de estos creadores así como de teatro periplos también vamos a poder ver lo de Alexandra Mix de Mix Tattoo a quien invito ahora a escena Alexandra si nos puedes contar tú gracias mi nombre mi nombre es Alexandra Mix soy tatuadora iquiqueña comencé el año 2015 y esta oportunidad que se nos da tanto no solamente para mí como tatuadora sino para los otros tatuadores es el incluir el tatuaje como parte de las artes visuales así que estoy muy agradecida por esta oportunidad y por poder representar no solamente a los tatuadores de la zona norte sino en general en Chile muchas gracias Alexandra nos importaba mucho contar contigo y te agradezco el esfuerzo de estar acá porque efectivamente el tatuaje es una disciplina artística también hoy día nos hemos ido dando cuenta de cómo dentro del quehacer de la economía creativa y de su rol en las economías locales de cómo la creatividad la propiedad intelectual porque básicamente es eso la economía creativa cómo se pone en valor la propiedad intelectual y aquí Marcela pone a disposición sus ilustraciones un trabajo de arte visual realmente bello y lo pone a disposición de un soporte como es el cuerpo la piel y desde allí ha ido trabajando así es que desde nuestro lugar agradecerte Alexandra y por supuesto esperamos también saber cómo ha sido este proceso que significó un poquito para ti pero antes de eso vamos a darle la palabra a Horacio de Valparaíso en Colores a quien a quien tenemos también acá hago una mención especial que han estado trabajando un montón en el programa Emerge Valpo que lleva la Ceremi de Cultura Constant Harvey con un tremendo éxito en la región un gran un gran impulso creemos para la economía creativa local también así es que dejo con todos ustedes a Horacio hola Carolina buenas tardes a ti a todos muy agradecido por la por la invitación y bueno en breves palabras explicar un poquito lo que hacemos nosotros nosotros desarrollamos arte puertas afuera como lo defino yo es decir en la calle en espacios públicos en colegios en estaciones de metro en sedes sociales en clubes deportivos la idea nuestra es llevar el arte el arte visual la pintura a a los espacios donde la gente vive ese es nuestro nuestro concepto llevar el arte más que la gente vaya a buscarlo que nosotros le llevamos el arte a las personas y el arte de buena calidad de buena factura nosotros somos tenemos puesto el acento en la calidad nosotros creemos que a la gente por ejemplo a un poblador a una persona que vive en un barrio en una población hay que llevarle arte de buena calidad ya no porque la persona viva en un barrio humilde no tiene el derecho de apreciar un arte bueno y por lo tanto nuestra misión es eso llevarle arte de buena calidad con buenos mensajes con mensajes positivos constructivos a las personas especialmente a los niños porque los niños desarrollan su su forma de ser su mentalidad de acuerdo a lo que a lo que van viendo entonces si ellos por ejemplo tienen un arte que los está contaminando desde chicos lo más probable es que no vamos a tener buenos resultados con eso de aquí a 20 años entonces la idea nuestra es entregar buenos mensajes a la gente en especial a los niños recuerdo una obra que hicimos en La Llancha en el sector Puertas Negras donde el mensaje era el mundo es tuyo el mundo es tanto humano y salían los niños leyendo ese tipo de mensaje que nosotros propiciamos en nuestro arte queremos un país mejor queremos un mundo mejor queremos que la gente esté mejor y el arte es fundamental en eso porque así como las palabras generan realidad el arte también genera realidad porque puede generar una forma de pensar en una persona entonces por ahí va lo nuestro bueno en datos duros hemos pintado 230 obras hemos pintado 19.000 metros cuadrados ya hemos pintado 29 colegios liceos hemos pintado PP30 sedes vecinales clubes deportivos varios CESFAM CENAME un montón de lugares públicos donde la gente va donde la gente se reúne y el último proyecto que estamos desarrollando es Emerge Valparaíso ya es un proyecto impulsado desde la Seremia de las Culturas Valparaíso desde el Imperio Cultura comandado por la Seremia Constant Harvey ya que ha realizado un tremendo trabajo en el ámbito de la recuperación de espacio ya pintando por ejemplo en asociación con nosotros Valparaíso y Colores el barrio puerto edificios que estaban completamente inmundos para decirlo directamente con capas de 4 o 5 milímetros de mugre 4 o 5 milímetros de mala educación así lo defino yo ya afiches rayas de todo lo que uno se puede imaginar en esos 4 o 5 milímetros de mala educación ya los edificios han quedado muy lindos como realmente es Valparaíso una ciudad linda pero una ciudad que ha sido la gente se ha ensañado con Valparaíso ya entonces invito también a la gente que vaya a recorrer las calles blancas y puedan ver la belleza de ese edificio que realmente es un son verdaderamente una joya arquitectónica y también estamos desarrollando Emerge Valparaíso las estaciones de metro ya de metro Valparaíso y bueno el proyecto Emerge Valparaíso que emana es emanado desde la ceremonia de la cultura tiene esta rama patrimonial y la rama del arte del arte urbano en las estaciones ahí ya llevamos 5 horas y estamos detenidos obviamente por el tema de la pandemia pero hasta el momento va súper bien la gente está súper agradecida yo como pasajero he escuchado los comentarios del público cuando va entrando a la estación y dicen ahí están las ballenas porque la gente ya sabe que hay unas ballenas pintadas bajo la tierra así que no muy lindo y muy agradecido nosotros con la Ceremi con San Harvey con todo el ministerio con todo el equipo realmente hemos hecho un trabajo en dupla espectacular una alianza y y lo agradecemos de verdad porque creo que ha sido la Ceremia que más ha apoyado el arte urbano en la historia acá en la región del Paraíso y eso hay que mencionarlo las cosas hay que decirla y y yo me encargo de decirlo así que felicitaciones y muchas gracias y gracias a ustedes por invitarnos a esta instancia que para nosotros es súper importante mostrar nuestro proyecto a la comunidad emprendedora nacional y que estamos con toda la energía y y con la mejor mentalidad para seguir creciendo y hacer crecer el país en el ámbito cultural de eso es lo nuestro muchas gracias Horacio aquí Eulogio también comentaba un poco lo que tú haces en la región y una felicitación también para eso bueno le doy la bienvenida a Claudio Acuña artista del del extremo sur de nuestro país que nos va a contar un poquito de factoría papel y cómo ha vivido este proceso a él también así que bienvenido Claudio muchas gracias por estar acá gracias Carolina los saludos de Puerto Montt sur de Chile siempre me gusta aclarar que no somos el extremo sur porque tendemos a olvidar a los amigos compatriotas del extremo sur que ellos sí que están lejos nosotros solo estamos a mil kilómetros de la capital y ellos están a dos mil entonces ellos sí son extremos un gusto estar acá agradecido de la invitación a participar de este proceso me parece quería destacar dos cosas bien puntuales las dinámicas del arte la forma de desarrollar los procesos culturales están tan acelerados últimamente que muchas veces las políticas públicas o las formas de relacionarnos van quedando un poco en el pasado bajo esa lógica proyectos como este nos invitan un poco a remirar a redireccionar el cómo vinculamos el arte a las ciudades y lo menciono porque precisamente el proyecto que yo lidero se llama Factoría Papel y es un proyecto que al igual que lo mencionaba Horacio que me gusta mucho su proyecto su fin último es entregar arte de calidad lo mismo Horacio a la ciudadanía y la ciudadanía hoy no está en las galerías las personas no están yendo a las galerías de arte no están en los museos esas son son estructuras que van quedando un poco obsoletas no es que tengan que dejar de existir pero la dinámica de la ciudad te invita a replantear la forma en que generamos y producimos arte bajo esa lógica Factoría Papel se encarga de producir esculturas masivas intervenciones urbanas a gran escala con 100 figuras 300 figuras 500 figuras interviniendo espacios para generar reflexiones respecto a temáticas específicas yo he desarrollado proyectos para poner en valor el espacio público por ejemplo ahora estoy desarrollando un proyecto que tiene que abordar la relación simbiótica que tenemos con el mar donde tenemos construido dos cardúmen de 130 peces gigantes que están invadiendo actualmente la ciudad que de alguna manera representan la relación de Puerto Montt con la salmonera y unas relaciones más físicas que hay ahí por lo tanto nuestro acercamiento al arte es mucho más amplio y siempre con la idea de generar un arte que pueda ser fácilmente percibido por cualquier persona derribando un poco esas complejidades de arte quizás muy complejo y precisamente por eso yo utilizo el papel porque siento que es un material súper amigable nadie tiene miedo al papel o sea el papel es como súper maleable yo también he trabajado en otras disciplinas como el fierro la escultura madera pero siento que el papel tiene esa cercanía que hoy día es lo que a mí me interesa mucho generar en la ciudad esa cercanía que de alguna manera es vincular al artista con el ciudadano y bajo esa lógica hemos podido desarrollar intervenciones a lo largo de Chile y en el extranjero y nada agradecido al espacio y eso en resumen perfecto muchas gracias Claudio mira por nuestra parte vamos a ir ya cerrando el espacio porque sabemos que estos espacios digitales nos dan así como una horita y no mucho más porque saturamos un poco pero antes de eso sí quisiera porque son ustedes los protagonistas cierto tenemos una cantidad de preguntas que nos ha hecho el público esto es como un evento de televisión yo ya aquí me juro la tonca pero tenemos una cantidad de preguntas y entre eso claro cómo aportamos la economía creativa nos hablan la relación de la artesanía con la economía creativa así que aprovecho de decir sí el sector de la artesanía es un sector de la economía creativa y un sector que aporta mucho a la economía local tenemos programas de trabajo especiales con los artesanos uno de ellos la aceleradora de artesanía que acabamos de inaugurar ahora a las once y media de la mañana así que decirles que sí las artesanías son parte de esto y la proyección de esta iniciativa en momentos de pandemia me parece súper interesante esa pregunta también o qué proponemos cómo seguimos con esto en ese sentido antes de cerrar con mis compañeros acá en la pantalla decirles que para nosotros esto es un puntapié queremos la plataforma nace recién recuerden en noviembre del 2020 la plataforma economía creativa como tal como una plataforma que convoca para nosotros es clave y por eso agradezco el apoyo de las otras instituciones de Corpo de Prochile de Cense del Ministerio de Hacienda además del espacio privado Corparte el GAM la Fundación Santiago Creativo en regiones bueno una serie de socios que nos incentivan también a tener más programación que comparten su oferta programática con nosotros y que eso también nos llena de ganas de seguir trabajando de orgullo y bueno decirles que como proyección nosotros esperamos continuar con esto este año volver a hacer un levantamiento y por lo tanto sumar más emprendedores motivarlos a ustedes a sus amigos que se sigan sumando por favor hacer el boca a boca de esto que nos va a servir se está produciendo algo bien lindo en Facebook que algunos de ustedes han ido gente que ha participado en el catálogo ha ido compartiendo sus fichas entonces aprovechemos eso de viralizarlas compartámoslas por WhatsApp mandemos este catálogo a todo el mundo porque eso nos va a servir para mostrarnos como estrategia nuestra desde la Secretaría lo que estamos haciendo también es ir difundiendo este catálogo con la Fundación Imagen de Chile para hacer una buena difusión en el extranjero lo mismo con la Cámara de Comercio de Santiago con quienes somos socios y trabajamos muy de la mano en torno a la economía digital y el e-commerce para el sector así que allí también vemos una oportunidad y bueno ahora quisiera así como en una en un concepto quizás o en algo que ustedes nos pudieran compartir que ven de esta forma de trabajo que aporte creen que puede tener este catálogo que ven ustedes que pueda servir para motivar también a otros gestores artistas a que se sumen a una iniciativa como esta y también para permitirnos a nosotros avanzar mejorar las prácticas y eso así que Alexandra si quieres partir tú y vamos a seguir bueno bueno invitar también a la gente que se incluya al catálogo y verlo como una oportunidad como una ventana a darnos a conocer no solamente nuestra región sino a nivel país así que eso invitarlos a que sean partícipes de nuestro catálogo gracias Horacio eh si yo creo que esta iniciativa que ustedes están levantando va en el camino correcto eh yo soy de la idea y tengo una frase para eso tu arte tu pyme ya que a los artistas no les dé pudor no les dé vergüenza asumir que su arte es su trabajo es su pyme hay que profesionalizarlo y hay que olvidar esa mentalidad de que el arte no se vende el arte es es algo que tiene un valor ya y es el trabajo de las personas y por eso la frase tu arte tu pyme y hay que aceptarlo es la realidad todas las personas todas las profesiones eh viven de lo que estudiaron de lo que hacen y por qué el arte no ya y hay que quitarse esa mufa esa entre comillas vergüenza de que no si el arte tiene que ser tu pyme tiene que ser tu trabajo ya ese es mi mensaje gracias Horacio Marcela bueno yo quisiera invitar a otras emprendedoras y emprendedores eh responder esta encuesta que la les llegue a muchos nuevamente eh una encuesta docente eh un resultado concreto responder a una necesidad de visibilización en primera instancia también el taller eh nos permitió eh como lo dije antes revisar nuestra historia eh fue un acompañamiento un acompañamiento cordial eh muy grato eh con una comunicación muy fluida de una energía muy agradable eh que desemboca en en bien eh necesariamente tiene que llegar bien a un resultado positivo entonces eh agradezco de Ordoñez que lo vea ahí en pantalla eh a Daniela a Quimín eh nos ayudaron en en el taller y bueno son experiencias eh al menos para mí va a quedar en el en el recuerdo y creo que vamos a seguir avanzando gracias generar una buena una buena base muchas gracias Marcela Claudio te doy la palabra después Leo y a la Cata para que también nuestros colaboradores nos digan algo eh bueno de nuevo agradecer la instancia la la invitación creo que es súper importante eh valorizar el arte eh ponernos en el pedestal que se merece creo que hemos sido súper injustos como como chilenos en en ningunear todas las expresiones y cuando digo todas me refiero a todas las expresiones del arte no darle espacio eh en la televisión no darle el espacio que se merecen todas las plataformas entonces siento que de alguna manera estos gestos de generar redes de generar esta plataforma de poner los videos de vincularlo de general de alguna manera viene a reivindicar algo súper necesario que es poner en valor las expresiones artísticas y darles el valor que se merece como como siempre tiene que haber sido o sea no debiera sorprendernos que pasen estos procesos debieran pasar esta es la lógica lo ilógico es que no sucediera por lo tanto solamente agradecido desearle lo mejor a ustedes y a todos los participantes y seguir vinculando y creando arte de calidad porque lo necesitamos así decirlo así es muchas gracias Claudio Cata Papich si estás por ahí sí bueno dejarlos a todos y a todas invitados a que puedan explorar y descubrir este catálogo por ustedes mismos y a seguir desarrollando también desde dentro del estado estos procesos colaborativos y participativos para que en conjunto podamos crear valor concreto para los emprendimientos creativos del país y así seguir fomentando la economía creativa de Chile muchas gracias Catalina Leo Ordóñez solo agradecer 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 la oportunidad esta pandemia vino inclusive a buscar la posibilidad de trabajo conjunto entre todos los emprendedores creativos culturales y ahora debiéramos empezar a pensar en nuevos diseños de programas de políticas públicas de trabajo de acción regional empezar a desarrollar el entorno de la economía creativa para ustedes para que no se sientan desolados y para que en definitiva empecemos a generar esta comunidad que con tanto trabajo y con mucho amor de todo el equipo hemos empezado a desplegar de Arica Magallanes en un trabajo que tiene como único objetivo promover la economía creativa de Chile para el mundo y ojalá que ustedes se puedan conectar desde estos productos con toda la gente que quiera conocerlos y desde ahí abrir nuevos mercados así que un gran abrazo gracias por confiar y nos veremos pronto ojalá así es muchas gracias Leo bueno un agradecimiento grande ya que todos hemos dicho esta palabra así es que la reitero de verdad estamos súper contentos con este evento les doy las gracias a todos por haberse conectado y por supuesto los dejo más que invitados a visitar la plataforma de economía creativa a registrarse para participar en las actividades les cuento inmediatamente que tenemos una actividad preciosa la próxima semana dos mujeres del mundo de las letras nos van a acompañar vamos a tener un encuentro entre Mariana Enríquez de Argentina y Lina Meruana de Chile un encuentro entre escritoras a propósito del día del libro y lo mismo a continuación en la semana del día de la danza para el 29 vamos a tener también allí una sorpresa mayúscula con dos coreógrafos bailarines alucinantes así es que por ahora los dejo invitados a la plataforma revisen esa programación compartan sus propios eventos también para que nosotros aprovechemos de disponibilizarlos y maximizar llegar a más público así es que muchas gracias gracias Loreto Figueroa y que nos deseas éxito lo mismo a Coca 10 a Chile Creativo nuestros súper hermanos y socios y por supuesto a Gisela a todos a quienes nos están saludando muchas gracias y nada pues que siga la creatividad fuerza fuerza y más fuerza porque son momentos difíciles energía positiva colaboración alguien puso por ahí en el chat hoy día no tenemos cómo salir de esta si no es colaborando así es que acá un abrazo virtual energía energía positiva para todos muchas gracias que estén muy muy bien un abrazo chao chao gracias 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 gracias